Hombre, el único certamen de rondaderas que hacen el Camino Oficial de Zaragoza y lo ganas tú, te dirías que ganar rondaderas, si no. Pero bueno, el grupo Alba con la Jota no deja de renovar su repertorio. Y esta tarde era una muy buena oportunidad para estrenar en este escenario la magnífica Jota de la Lolares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!